Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles y hoy nos toca un tag, un tag respuesta para mi querida Yesenia de Coqueta y Perfumada. Es un tag que inició Gaby, que inició Dolivet y Ángela. Les voy a dejar también en la cajita de descripción el link a su canal y obviamente el link del canal de mi queridísima Yesenia. Bueno, pues en esta ocasión el tag se trata de tres perfumes económicos que se parezcan o tengan la misma vibra a tres perfumes de alto precio, caros, diseñador o nicho. En esta ocasión yo les traigo tres opciones de las cuales yo creo que muchas de ustedes han de conocer o si no como que han de ver alguna reseña o en algún top lo han de ver visto. Y empezamos con un perfume que los dos tienen la misma vibra. No estoy diciendo que sean iguales, pero yo siento que si tienes uno no necesitas el otro. Pero voy a poner el más caro y estamos hablando de Ari de Ariana Grande. Es un perfume que es precioso, tiene una salida de pera malvaviscos muy muy rico. Pero ¿qué pasa? Tiene una vibra o como una similitud de notas y también de aromas con Fancy de Jessica Simpson. Los dos son de celebridad. La diferencia es que el de Ari para ser de celebridad es un precio algo elevado. Sí lo veo algo cariñosito porque Fancy pues sale relativamente un poco más económico y si estás en Estados Unidos, mucho que mejor, te va a salir mucho más económico. Es un perfume, como les cuento, no estoy diciendo que sea igual, pero tienen esa vibra. La salida con pera, tienen el secado al mezclado, este un poquito más talcosito, este nada más un puntito. La diferencia que les noto es que este tiene malvaviscos y este la nota de almendras. Es un perfume que si yo hubiese sabido que tienen esa misma vibra, yo creo que me hubiese quedado con uno de ellos. Este más caro, este más barato. Tienen casi la misma estela, la misma proyección, la misma duración. Son perfumes que para ser del mismo de celebridad, tienen una diferencia de precio. Así que yo se los dejo a su pensar. Si tienen los mismos, pues pueden checar una muñeca con uno y una muñeca con otro para ver qué onda. Me gustaría saber sus comentarios y saber qué piensan. En segundo lugar, es un perfume que compra cegas, que no me gustó, pero ya me lo acabé, que estamos hablando de Volupté, de Oscar de la Renta. Este perfume tiene un parecido a Tresor de Lancome. No estoy diciendo que sean idénticos o igualitos, gemelos ni nada. Tienen una vibra muy lineal, muy en el estilo los dos de lo mismo, que yo creo que mucha gente lo ha comparado con Tresor de Lancome. Sí tienen similitudes, pero ¿qué pasa? Oscar de la Renta tiene un precio muchísimo más bajo que Tresor de Lancome. Es un perfume floral, atalcado, fuerte, que da presencia, que cuando tú llegas, ya saben quién eres por los perfumes. Son mayormente perfumes de firma, pero el cambio de precio es muy diferente y si tú quieres ahorrarte tu Tresor de Lancome, puedes optar por este de usarlo todos los días y ya el Tresor utilizarlo para ocasiones especiales o simplemente ya no quieres gastar en el Tresor. Te recomiendo volupte de Oscar de la Renta. Es rico, pero pues no fue con mi tipo de persona o personalidad, pero sí tienen aire muy parecido, una vibra muy llevadera a lo que es tipo vintage, tipo floral, atalcado, con presencia y muy fuerte. En mi tercera opción y última, se van a ir para atrás. Yo estaba súper enterjada, aquí en México se llama emperrada, de que quería mi famosísimo Black Opium. Yo quería Black Opium, yo quería Black Opium, yo quería Black Opium, yo quería Black Opium y luego quería. Bueno, por fin lo tenía. Tiene una nota de almendras con café y caramelo. Deli, deli, deli. Pero yo había escuchado que las reseñas que se parecen mucho a uno de Sara, que se llama Gardenia, que es muy parecido, que es más fuerte el de Gardenia, que dura más el de Gardenia, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué pasó? Yo les traigo un perfume que trae la misma vibra de esto, un poquito más dulzón, que dura bien, que es muy parecido, que si te gusta Black Opium seguramente te va a gustar este de Saison. Es exorbitante porque esto me costó $160 pesos y este me costó milifracción. Pero bueno, son unos perfumes que tienen la misma vibra, el café, lo chonky de lo dulce. Este se le siente la almendra, este se siente un poquito más como si fuera un café con crema batida, o sea, más dulce. Pero de verdad, que si yo hubiese llevado en una muñeca este y en una muñeca el otro, no hubiese gastado en Black Opium. La duración es excelente en los dos. Black Opium me dura hasta 10 horas, este me dura 6 horas, pero por el precio vale la pena reaplicarlo, vale la pena tenerlo en tu bolsillo para ponértelo cada vez que no lo sientas porque es un precio excelente. Lo veo súper bien, o sea, ese 50 mililitros puedes comprarte dos para hacer los de 100 mililitros y ya gastarte $320 pesos comparativa de $1,000 pesos. Tienen bastante de la vibra, bastante, muy por el caminito los dos, entonces yo creo que si tienes uno no busques el otro porque es casi la misma vibra, a menos que como les comento, ya no quieras gastar en el Black Opium, pues te vas para este. O si simplemente quieres quitarte el gusanito, mejor compra un dicán del Black Opium para comprarlo con este, porque sentí que tenían la misma vibra, como que iban por el mismo lado. Así que hasta aquí terminan mis propuestas, espero que les haya gustado bastante. Yesenia, muchas gracias por nominarme. Bueno, pues nos vemos a la próxima, no sin antes decirle que se suscriban al canal en la partecita abajo que dice suscribirse y que le toquen a la campanita para que les notifique cada vez que yo suba un video y no se lo pierdan. También les dejo mis redes por aquí y por aquí, al igual en la cajita de descripción les voy a dejar el link directo. Ahora sí, un beso grande, nos vemos a la próxima, comenten, denle like y compartan el video. Bye! ¡Gracias!